Yeah, ya tu sabes que, a pesar de las malas decisiones, seguimos aquí, ok? A veces pienso en las cosas que yo viví contigo, que ya no estés conmigo, ese es mi mayor castigo, cuántas veces prometí en el frío ser tu abrigo, cuántas cosas te mostraba para ser más que un amigo, en un instante las cosas que estaban color de hormiga, me importaba solo tú, no los chismes de tus amigas, que en mi mente, en mi memoria te ocupa mis 8 gigas, pero por fin comprendí que el amor no se mentiga, sin embargo, sigo firme ante tus decisiones, dices todo terminó a causa de mis decepciones, pagué todos los errores, de todas tus relaciones, mi equivocación, vivir de tus malditas ilusiones, pasa el tiempo, de nada vale tu arrepentimiento, no entendiste que el dinero no compra un sentimiento, sincero me mantengo mientras te robo el aliento, como yo nadie te quiso, tú sabes que no te miento. Mami ya lo de antes no es lo mismo, ya no siento el amor, ya no siento el calor, de todo lo que vivimos y que algún día sentimos que eres retroceder, y no puedes entender, que no soy un juguete que tú puedas vencer, los chismes que rodaron no te dejaron entender, que era puro cuento no me escuchaba, y solo en ti yo pensaba, el celular me trancaba y por el messenger me hablaba, y yo esperando el mensaje o una llamada, solo quería dejar las cosas claras, que entre tú y yo no hubo nada. Paso el tiempo me quisiste hablar, y otra vez te querías enganchar, y otra oportunidad no se podía dar, este es el fighter, la avenida. Ya tú sabes que es lo que es, amén el fighter, la avenida city, el combo que no se deja, banditas clan, tú lo sabes.